Pues darle gracias al municipio, al pueblo, porque la verdad mucho apoyo. La verdad, como dicen mis primos, se les da las gracias porque también sin todo el pueblo, la verdad, no se hace este tamaño de, ¿cómo se llama? De desfile. Alguien más, querido. Un poquito que hemos puesto, un poquito que hemos puesto cada quien, pues mira, es lo que ha salido. Gracias a Dios, a los encargados, mis primos y al pueblo. Gracias. Yo en lo personal quiero agradecer a cada una de las familias de cada encargado porque la verdad cuando se hace el desfile, pues las esposas, hijos, primas y todos familiares son quienes nos ayudan a servir, a estar pendiente de que les faltan las comparsas, porque si les falta algún alimento o agua, o si en lo personal a nosotros nos hacen falta alimentos, agua, la verdad entre nuestras familias, familias de los encargados, pues son quienes nos apoyan a solventar los gastos de embotellas, desechables, todo lo demás, pues es un agradecimiento ante ellos. Bueno, yo nomás te quiero reiterar a las personas que en su momento ahorita no están con nosotros, pero gracias a ellos, pues esta comparsa sigue adelante. Y gracias a mi papá y a mi hermano, a mi papá Melencio Rodríguez y a mi hermano Alco Rodríguez, pues estoy ahí, ahora estoy representando a esta cuadrilla con mucho orgullo y con mucho amor. Y yo le pido a Dios que me den las fuerzas para seguir adelante. Y la otra, las personas que no están ahorita en su momento, pues están con nosotros, por trabajo, por lo que usted quiera, no estuvieron, pero todos son integrantes de esta cuadrilla y gracias a ellos igualmente seguimos adelante. Y esta cuadrilla, pienso yo y creo que la cuadrilla se ha llevado a cabo porque hay una buena organización y humildemente todos somos bienvenidos y todos y todos, son tanto un primero, segundo encargado, aquí todos somos parejos, ningunos más, ningunos menos. Creo que eso es lo que es la base que nos ha llevado a esta cuadrilla, siga adelante. Gracias. Doña Anita, ¿quiere agradecer? ¿Ustedes? Si, ¿quiere agradecer? Pues yo doy gracias a Dios, que todavía están mis hijos, que están participando todavía en este momento que están del carnaval, gracias a, le digo a mi esposo y a mi tío don Pedro Flores y a los demás señores grandes, don Javier Martínez, es el que también, era el, también era muy amante, muy, muy activo al carnaval, de los dos y mi esposo, que es los que andaban, y el señor Andrés, con Dolores Estrada, ellos son los que andaban casa por casa, pues, tocando para que la cooperara. Y así, así se hizo el carnaval y así lo hace. Gracias a ellos, todos, y gracias a Dios, que todos estén los bien, para que sigan adelante todos. ¿Cierto? ¿Cierto? Mi mamá, mis sobrinas, mi primo, pues, echarle ganas, sinceramente Dios, que todo salga bien, y para el próximo año, pues, mejorarlos un poquito más, esperemos en Dios, y que la gente nos siga apoyando. Y gracias a la presidenta de aquí, de Chikuncua, por el apoyo que nos dio, y los compañeros. Gracias. Bueno, yo me llamo Merecio Rodríguez Muñoz, soy el más chico de la familia, yo desconozco un poco de esto, bueno, Antemán, yo tengo 48 años, yo empecé a participar, cuando hicieron la cuadrilla de niños, los sábados, y nos hicieron a Dinos, o sea, nos estaban enseñando, yo tengo 48 años, entonces tengo bailando, treinta y tantos años, entonces, yo lo que he visto, voy por paz, para que vean rápido. Yo, la vestimenta, yo me acuerdo que se decían diferente, no era capucha, era un, este, como se, payalcate, o como le puedo decir, que nomás cubría esto, no era capucha, yo me acuerdo, porque a mí me disfrazaban así, y yo me compraban, una careta de pato, yo, y a mi hermano, David Rodríguez, que por no se me gusta, no se encuentra, hasta mi primo Jorge, él salía de vieja, de mujer, o sea, yo también tengo conocimiento, bueno, desde cuando empezó ahí, hasta ahí tengo conocimiento, es la vestimenta que se usaba, después se cambió a negro, ya todo se fue, se fue modernizando, o actualizando, como se puede decir, este, y en algún momento yo, en un colectivo de coche, le hago el grado, le doy apoyo a mi hermano, a Polinan Rodríguez, en las tardes, no más, en la cuestión de, de dirigir, porque yo, para andar cobrando, soy muy, o sea, no, no, como puedo decir, no estoy muy atendido, no estoy muy metido, a, a, a andar pidiendo favor, así que eso, 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 en la poe, en cuadrilla, si los puedo, porque si no sé, que tengo, que tengo, bailando, y si tú bailas, obviamente ya debes saber, eso, entonces yo me he venido a eso, y, pues hay muchos, muchos, que yo me acuerdo, que también no mencionaron, pero tampoco no me acuerdo los nombres, porque yo estoy al lado de ellos, y estoy joven, o sea, no, 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 no puedo decir los nombres, pero hay muchos, que ahora ya, son señores, muchos señores ya, que son, bailaban, uno de ellos es el hijo de don Guillermo Sánchez, que falleció un muchacho, y eso era ministra, era carnavaluero, y hay muchos, o sea, que no mencionaron, en mi edad, hay muchos, muchos, o sea, no recuerdo más, pero, en mi persona, para mí, yo creo que, de verdad, que las casas crezcan, pero también, si debe de crecer, obvio que debe ser, más personas, para que sientan menos, el cofín, o sea, el sí, más, el chingarazo se dice, pues voy a decir, disculpa, entonces, es eso, yo sería, que se juntara más gente, o más encargados, o se les invitara, y ahí hicieron la invitación, para que se hiciera más, más grande, y pues, al pueblo general, porque, no, no todos apoyan, pero como todos, aquí es pueblo carnavaleo, aquí nada más escuchan carnaval, bailan, así, así le pueden decir, que es un viejo shirgo, o lo que digan, pero, tratando de carnaval, ahí está, ahí está, es lo que yo, mi persona, puedo decir, y este, y uno de, bueno, rápido, cuando ya andaban las últimas bailando, ya no podía, ya no podía ni brincar, pero ahí andaba, y sabe a quién agarraba, a mi esposa de bailar, ella bailaba, con mi hermano, entonces, este, mi hermano decían, cuando llegue al carnaval, le hacíamos bailar, porque estaba malo, entonces, cuando llegue al carnaval, ya estás bien, carnaval, ya estás bien, pero porque es la, la sangre, o no sé cómo es, carnavalera, o sea, yo bailo, porque bailo, a mi canal, la polinada igual, estaba malo, pero no, ahí está, ahí está, y sobre el cuento, desde que había otra cualidad, de niños, si se traía tal uno, uno de mis sobrinos, es que dirige, pero el que lo fundó, no es por el chame, yo dirige 10 años ahí, yo, 10 años con los niños, como ahorita están, 10, 11 años, yo, me preguntan, los encargados, quien te enseñó, a mi, nadie, yo nada más, fijándome, a mi nadie me enseñó, entonces, pues yo agradezco, la descendencia de mi padre, y hasta ahorita, esa es mi persona, y no puedo echarme, no puedo, sobrepasar a mis demás hermanos, porque somos grandes, o sea, no puedo, o sea, sobrepasarlo, por ejemplo, dame tu dirección, pues no, eso, yo no puedo sobrepasar, eso, eso es mi persona, eso es todo lo que yo hago, eso es, así. Bueno, si, yo convení, de intervenir un poco, la gran diferencia, que también hay, entre los directores, entre, por ejemplo, de los otros, el carnaval de hombres, el que dirige, por ejemplo, mi hermano, hasta de mi papá, hasta mi hermano, llevan un cinturón, y el que se equivoque, les pega, a donde sea, yo, afortunadamente, el que me pegó, fue mi hermano, tuve esa oportunidad, pues no me dolió, pues la levita, pero porque, iba yo distraído, y pues, de que me equivoque, y va, y siendo ese hermano, me pegó, entonces, creo, esta, en la fecha, mi hermano, no me ha pegado, es la verdad, pero eso no se vale, porque, y yo, otra, otra, de la vida, también, es la gran diferencia, la otra comparsa, que el de las muchachas, el director, lleva un bastón, y casi la mayoría, de la comunidad, llevan un bastón, esa es la gran diferencia, la única, el único, que lleva un cinturón, es aquí, el carnaval del fútbol, es el único, que lleva un cinturón, y ya saben por qué, porque le dan, con el cinturón, y otra anécdota, de aquí, de la vida, es de que, yo creo, mi hermano, se va a recordar, un tiempo, vamos hacia atrás, fue en tiempos, de mi tío Alejandro, hermano de mi papá, él afortunadamente, nos conseguía, todo el equipo, yo creo, mi hermano, pues siempre, se va a recordar, ese momento, porque empezó, la verdad, empezó a conseguir, un traje, o rentarle un traje, a mi hermano, y ya pues, también, ¿todavía quieres bailar? pues ya te vi, pero mejor yo te lo voy a conseguir, para que bailes, y ya, hasta la fecha, me gustó, pues ya de encargado, yo recuerdo, cuando salí ya, de la profesión, es de 1981, hasta la fecha, estoy encargado, siempre hemos estado, mi hermano y yo, y el que ya falleció, y pues ya, y seguimos a la fecha, y otra, pues yo creo que, es muy agradable, pero yo creo que, es cierto eso, escuchando la música, nuestros pies, nuestras manos, nuestro cuerpo, todo nuestro organismo, no, pues yo quiero bailar, sea como sea, y un año si lo bailé, yo creo, algunos de aquí, me van a hacer mentir, una vez me caí, aquí te di un, un golpe fuerte, pues no lo va a querer, pero bailé, cubierto, pero bailé, claro, con el sudor, pues si me hacía, pero neumón, me aguanté, y cada uno, no se me recuerdo, quien de mi sobra, me reía, pues está, ¿estás bien? no, yo estoy bailando, y bailé, estando en esas condiciones, ahorita ando mal, pues de la vista, pero pues yo, yo no sé, yo creo que al último día, a lo mejor, sí, a lo mejor, puede ser, no digo nada, pero a lo mejor, pero ahorita me va a sustituir, uno de mis sobrinos, para bailar, o sea que mi traje, va a bailar, ese es el, el motivo, y muchas gracias, gracias.